Esta es una moción que de alguna manera hace justicia y empieza a pagarse una antigua deuda de las muchas que le debemos a los artistas chilenos principalmente a la gente del circo que siempre han sido, diría yo, considerados o no considerados dentro de la gama de los artistas. Creo que el circo ha sido, como todas las artes, constituyente del alma nacional del espíritu, de la alegría de un pueblo que celebra cada septiembre fechas tan importantes. Por lo tanto, creo que se justifica que nosotros pongamos como primer sábado del mes de septiembre cuando ya se nos viene la primavera, cuando se nos viene el mes de la patria, el mes del circo, el mes del circo que cada día está mejor, que cada día está más saludable, que cada día está con más recursos y de alguna manera nos estamos dando cuenta que teníamos un nicho abandonado allí. Piense usted que la ley del circo se hizo hace 8 años atrás y recién este año se dictó el reglamento de esa ley. O sea, realmente había una despreocupación. Esperamos que con esto nuestros amigos, nuestros hermanos del circo se sientan un poco más comprendidos y más incluidos. Y ahora vamos por más. Yo creo que falta en el tema de la previsión, falta en el tema de los espacios que necesita para desarrollar su actividad y principalmente falta en el reconocimiento del pueblo de Chile hacia sus artistas circenses. Necesitamos también el Premio Nacional de las Artes Escénicas Convención en Circo.